Hola amigos, hoy con una nueva aventura, hoy vamos para el desierto de Sabrinsky el desafío que nos invito a sus caritas de Kellogg's, espero lo disfruten Bueno, por acá vamos subiendo ya para el sector del desafío, para el reto de Kellogg's vamos a ver cómo nos va Bueno muchachos, llevamos acá más o menos 20-25 minutos intentando entrar a un caos de carros creo que los organizadores no presupuestaron tanta gente que venía de lejos en carro que veníamos entonces pues nada, paciencia, esperamos poder iniciar con el grupo principal pero pues bueno, unos paisajes súper bonitos aquí iniciando la travesía, su caritas vamos a ver cómo nos va, hay una subida bastante fuerte entonces espero que podamos cogerla tengo buenas sensaciones desde el inicio los organizadores se preocuparon por exigirnos un ascenso bien fuerte entonces aquí llegamos ya sufriendo los de lo último con menos de un kilómetro llegamos iniciando fuerte así como hay unas subidas muy fuertes obviamente también hay el descenso el descenso es bastante inclinado y muy extenso entonces es muy divertida la rota me gustó mucho esa parte todo este tema de los descensos pues si es de tenerle mucho cuidado las personas que no son muy expertas pues se tienden a empezamos a ver las caídas entonces mucho cuidado cuando hagamos este tipo de descenso y les recomiendo mucho para llevar nuestro equipo de protección, nuestro casco, guantes, roger en todo caso para evitar los percances mayores, hay que tener cuidado el desierto de Sabrisky está ubicado en el municipio de Mosquera muy cerca a Bogotá estamos hablando de una vez que salimos de Bogotá nos tardamos como una hora en llegar tomamos los salidas por la calle 80 por la calle 13 y tomamos la desviación hacia Montañedo salida a la mesa ya ahí al costado derecho después del primer alto encuentran el ingreso al desierto muy fácil de llegar nos viene dándole a todo a nuestro amigo José vamos José, vamos vamos José, vamos fuerte, está subida pero estamos dando todas, estamos dando todas fuerte, fuerte bueno aquí las subidas que nos vamos encontrando yo diría que vamos como unos tres kilómetros, unos descensos muy chéveres al fondo pueden ver las montañas del descenso ahí vamos aquí viene el equipo ¿qué dice equipo? vamos, vamos duro un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.